Hola mi gente que tal, bienvenidos a una sesión espiritista mas, estamos en el espacio de la roya, la cultura gamer, los chicos del fan anime, hey, vibras positivas a todos, siempre con ese feeling, con esas filas bien puestas, cualquier solamente que pues nos enlacemos para que podamos ver una jugadilla ahí y pues, gente quiero que disfruten esta jugada, a ver, vamos a comentarla juntos, vamos a ver como, como esta todo, bueno, esta es una de las cuentas que yo tengo, en un control que es la nivel 9, o la nivel 10 creo, si no me equivoco, a la de Ryzer Fenix, esta la otra de Regino Cerritos que esta en nivel 9, en la nivel 9 pues ahí les muestro, estamos en el clan Indestructible Royal Enlunifico, buenas vibras, estos chavos me han invitado a que permanezca en el clan, y pues ahí estamos, pueden ver parte de las cosas que estamos ahí, abriendo cofres y todo, pues esta primera batalla va a ser chula, quiero siempre saludar, quiero siempre saludar a todos los chavos que están pendientes en el Twitch, y gracias chavos que nos están dando siempre el apoyo, pues vamos a hacer un juego, déjenme ir, vamos a ver, déjenme, déjenme ver, como nos hacemos ahí, ok, bueno, ahí, si ustedes pueden ver, bueno, esta batalla de Porfiria Ha, adelanto que la perdimos, simple y sencillamente, porque la verdad, estuvimos fatales, eh, bueno, ahí ellos, tienen, un golem, andan también, pepón grande, ocupan muy bien la bola de fuego, y, no, nos desmandaron, además los espirlos, pues, déjenme decirles que son unas pirañas coladoras, pero, pero ahí vamos a ver, aunque sea, a ver si las hacemos copillas, eh, tiran los, nosotros tiramos las dos montas, que es el dorazo más grande, ey, recuerden, los capítulos de Dragon Ball Super, ya están ahí con todo, si no te gusta leer los subtítulos, pues bien, y también te invito a que retornemos los animes, ya, tiritos, para que nos puedas ver, te he estado viendo un anime ahí, que, ey, de la era de los dinosaurios, ahí vean como nos devoraron, nos corren, y, uuuh, jeje, bueno, perdón, voy a la rapida de la carrera, a la musiquita, pero, lo importante es tener sonido, ahí ocuparon el globo, ese globo fue letal, el medespirro, ahí nos tiraron, ellos, vamos a ver, ahí tire yo, para ver que hacíamos, pero no hicimos nada, no hicimos nada, ey, déjenme decirles, un anime que les recomiendo es, el libro de los amigos de Natsume, esta buenisimo, tiene una forma de filosofía, bien interesante, me gustó, y pues, les invito a que, estén pendientes, aquí pensábamos nosotros, sacar la casta peluda, pero, nada, miren esos dos, pecones grandes, y de remate, le tiran la bruja, y de remate, nos tiran el globo, y de remate, nos tiran, ahí, sí, ya, ya les adelanto, dimos lástima, dimos lástima, pero, bueno, hicimos el intentito, supieron mover las cartas, ahí, hicimos ver si hacíamos algo, pero no, no se oscuro, no se oscuro, la bola de fuego, los espíritus de fuego, son buenos hechizos, que puedes ocupar, vamos a ver, ahí tire yo, y no hice nada, y fallé, esa bola de fuego, todavía estoy tratando, tratando de ver, si logro, este, manejar los, la bola de fuego, porque antes jugaba en mi baraja, con los espíritus de fuego, porque la baraja era más liviana, y todo, y más chichí, pero, al final, no nos recitó, y ahí perdimos, chavos, 2-1, nos amparó una goleada, pero ahí vamos, chévere, saludos, nihan, hey, siempre recuerden, combatamos el bullying, yo sé que, a veces, cuando la victoria, está bien buena, saborear la, la celebración, pero tengamos límite, y cuidado, hasta donde queremos, hacer esa celebración, bueno, ahí estábamos, pues por lo menos, tomando aire, disimulando, la pérdida, y vamos a hacer otra batalla, no se vayan, no hemos terminado, ok, vean esta batalla, esta interesantísima, esta batalla, en esta batalla, si ganamos, ganamos, déjenme de sombra, ganamos, el compañero y yo, nos combinamos bien, ahí ambos tiraron, nosotros tiramos allá, esa combinación, del borbandero, con el monta, pero la tiraron, ellos, ahí, su servidor, su servilleta, puso esos esqueletitos, que son como pirañas, también, déjenme decirle, lo esqueletito, no decepcionan, lo bonito, que, el papá de los esqueletitos, es, ya saben, el swap, las flechas, también, el tronco, ahí no hay tales, para no, para nada, ahí, como les digo, estamos celebrando, celebrando, ahí no hay que celebrar así, pero bueno, ahí, el que estaba viendo, siempre la jugada, estaba apoyando al otro equipo, pero cuando vio, que estábamos haciendo, bien, las tramas, dijo, nos van a apoyar, ahí vamos, ahí vamos, nos emocionamos, por eso el montón de confetti, saludos a Eduardo, a Fer, saludos a todos, los que están siempre pendientes, del canal de Twitch, los que transmitimos, los que estamos en la comunidad, de Clash Royale, saludos a todos, de Clash Royale, ahí me dio chance, de que cargase la bola de fuego, y toma, pero ya vienen aquellos y no van a hacer, no van a hacer, no van a hacer, ahí si yo creo que nos sacaron esas y nos sacaron, obvio, ahí bueno dije yo y por qué no nos vamos a dejar, ahí iré el monta, vamos a ver, logró llegar y bueno no, ahí Link venió y Link necesitaba esa bola de fuego urgentemente, tiró el peletito gracias a que no tiraron los como se llama, el trompo, no hicieron tanto daño, comenzó a comenzar la trompa y tomó la bola de fuego y pum, ahí se puso emocionante porque ahí ya con los ánimos arriba nos fuimos con todo, ahí ellos trataron de reaccionar con los espirros, el compañero tira flechas y déjenme decir, ahí va, mira, ahí van, ahí van, ahí van, ahí vamos, ahí vamos caprichi niños, y se terminó la batalla y ganamos tres, bueno de dos batallas, una, bueno no está mal, el saludo a todos los que sintonizan en Facebook, en la fanpage, siempre que están en YouTube, gracias, en Twitter, a todos los que están siempre pendientes del canal, que me reclaman que no he transmitido nada, que quizás me ha dado un sobrillo, no me ha dado un sobrillo para nada chicos, simple y sencillamente, a veces hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que ser responsables, tenemos una vida, aparte de ser una vida ultra mega, muy importante la de los gamers y la de los fans de los anime, también tenemos otras cosas que hacer, pero saludos, hey, a Rosy, gracias, que nos están viendo hasta España, gracias por tu comentario en sus, en ella, gracias, al Faro, gracias, a mi sensei, gracias, a Menacuse21, a Stanley, a Chiricuto, hey, saludos, hasta la próxima Chiricuto, chao. Hasta la próxima, mi gente, se me cuidan, fibra positiva, recuerden, la cultura anime debe de ser lo único que nos rige. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar.